Si tienes un novio gringo, es la oportunidad. Bienvenidos al canal más instructivo de inmigración. La visa de fiancé, la evidencia, lo que necesito, todos los pasos. Suscríbete al canal, ponte cómodo, porque hoy te voy a enseñar cómo se prepara este proceso. Mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular de los Estados Unidos. Y mi único objetivo son los tuyos. Puedes viajar y conocer Estados Unidos. Bien, señores, vamos a la página de UCIS. Vamos a entender bien este proceso, porque hay varios detalles que tú debes conocer de esta petición. Antes que nada, los requisitos, ¿no? Primer requisito, por lo menos haberse visto una vez en los últimos dos años. Dos, no tener antecedentes ni peticionario ni beneficiario. Tres, la pareja debe vivir en Estados Unidos. Los requisitos, es decir, el ciudadano estadounidense. Ciertamente no se requiere como una FIDEVIO Support para la entrevista. Digámoslo así, donde usted tiene que demostrar que tiene las ganancias económicas según la tasa de pobreza. Pero sí necesita comprobar de que usted, desde un inicio, está interesado en vivir en Estados Unidos con su futuro esposo o esposa. Ahora sí, vamos a entender los papeles, vamos a entender cuáles son los detalles importantes de esta petición, porque no debemos confiarnos. Sí. Esta petición está sometida bajo el formulario I-129-F. Algunos secretos que algunos no entienden es que esta petición no se hace de forma online. En la página de UCIS, en las cuentas MyUCIS, esta solicitud aún no está disponible. Entonces, tú tienes que hacerlo de forma manual. Tú debes preparar un paquete. Así que si tú eres un asesor, un abogado o una persona que va a llevar su proceso por cuenta propia, porque tú puedes llevarlo por cuenta propia, debes tener en cuenta que es manual. Entonces, vamos a la página del formulario. Vamos a ver el formulario. Vamos a compartir la pantalla para que veamos este formulario. Es importante que siempre entiendas que donde está el formulario, están las instrucciones del formulario. Si tú no entiendes cuáles son las instrucciones, puedes traducirlas y leerlas. Recuerda que la mayoría de personas fracasa en los requisitos de elegibilidad porque no leemos las instrucciones. Si tú lees las instrucciones, puedes hacer las cosas de la forma correcta. Bien, vamos a entrar al formulario I-129-F. Este es el formulario de petición. Vamos a ver los detalles. Siempre fíjense en la fecha de expiración. Este formulario debe estar vigente físicamente cuando se envíe, porque si está expirado, usted no va a calificar. Así que si tiene un formulario guardado en su computadora, no utilice el formulario guardado. Descargue el formulario desde la plataforma de UCIS. Acá usted va a registrar más o menos 12 páginas, donde va a hablar de varios detalles, varias cosas importantes, documentación, dirección donde vive. Acá al final va a especificar cómo se conocieron esos detalles de ese momento bonito, donde se enamoraron, por qué quieren llevar a cabo este proceso de fiancé. Entonces, para los que no conocen, la visa de fiancé o la visa de novio es el proceso donde tú tienes un novio estadounidense o una novia que te pide y se casan dentro de esos primeros 90 días. Acá es donde tienes que relatar por qué ese interés, por qué no se casan en su país. Entonces, por qué tú quieres casarte en Estados Unidos. Y sé que para muchas personas que son de una religión o personas que valoran mucho este tema del matrimonio, es importantísimo casarse en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos te brinda la virtud de que lo hagas de esta forma. ¿Ok? Bueno, aquí el formulario es importante, la firma. Este formulario tiene dos formas de llenarlo. Lo puedes llenar acá, así, tal cual. Lo puedes llenar desde tu teclado y después lo descargas. Y firmas, no importa, físicamente. O una firma digital. Yo recomiendo que la firma sea física. Porque lo que tiene mayor validez es tu firma física. Así que tengamos cuidado con esas firmas digitales. Que no es que esté mal, pero física es lo más recomendable. ¿Quién firma? El peticionario. Porque ¿quién tiene los beneficios de este proceso? El ciudadano estadounidense. Vamos a ver qué necesito yo para completar mi solicitud. Si esta solicitud es manual, ¿cómo adjunto el paquete? ¿O qué documentos adjunto en mi paquete? Petición de fianza. Aquí tenemos una lista de documentos que nosotros debemos preparar y evidencia. Recuerde que los requisitos están que ustedes se debieron haber visto en los últimos dos años. Entonces debe haber alguna que otra evidencia. Y ya debieron tener un noviazgo anticipado antes de hacer el proceso de petición. Porque si no, no existe evidencia de que sea el novio. Dos días de novio. Ah, ya, manda la foto que salieron al centro comercial. La foto que salieron al centro comercial. O X. No. Tienen que tener ya un tiempo de novio específico. Si tienes dudas cuánto tiempo de novio necesitas, coméntame y te enseño. Bien. Primero. UCI. ¿Qué requiere el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de mi parte? Uno. Demostrar que es una relación de buena fe. Eso es lo primero, ¿no? Demostrar que realmente es amor verdadero. Que ustedes se aman. Y que esto no lo están haciendo por los papeles. Dos. Documentación civil. Pasaporte, visa, carta de soltería. Es decir, que no esté casado o de nuevo matrimonio. También el acta de nacimiento. El acta de divorcio. Si alguna vez estuvo casado. En este caso quiere hacer una visa de novio. Pero recuerde que si usted ya estuvo casado. Que si usted ya tuvo hijos o tiene hijos. Tal vez casarse sería mejor, ¿no? Hay que analizar en qué circunstancia aplica. Al final te voy a decir cuáles son las circunstancias más recomendables para hacer una visa de prometido. Sin embargo, esto no te limita a hacerla por lo que tú quieras. Pero sí te voy a explicar por qué es lo más recomendable. Así que quedaste hasta el final. Antecedentes no es necesario. Documentación de evidencia. Fotos de conversaciones de WhatsApp. Facebook. Todos los medios. Llamadas. Boletos de avión. Es muy importante que se evidencie de alguna forma que hay una relación de buena fe. Y lo que más evidencia, aunque ustedes no lo crean, son las fotos. A veces podemos ver amor verdadero en esos detalles. Y también cómo preparamos este paquete. Si tú amas a la persona con quien estás preparando el paquete, lo vas a hacer lo mejor posible. Entonces, bien determinante cómo lo hace. Dos declaraciones juradas individuales que testifiquen de la buena fe de la relación. Si hay amigos, conocidos que quieran dar buena fe de lo que ustedes viven. De que realmente se aman y que hay un proyecto de matrimonio. Es muy importante. Una declaración jurada de compromiso de matrimonio. Dentro de los primeros 90 días, usted debe declarar que está comprometido a casarse. Y es muy importante que sepas que esta visa no es elegible a cambio de estatus. Solo es elegible a ajuste de estatus. Dos temas diferentes. Cambio de estatus es cambiar una condición de no inmigrante. No aplica. Ajuste de estatus es cambiar tu condición a residente permanente legal. Y solo es permitido si continúas con tu cónyuge. Es decir, te casas. Si no te casas, estás frito light. Otro punto importante. El G1145. Notificación electrónica. Señores, si esta petición usted no la está llenando con un correo electrónico. Si usted no la está llenando con una cuenta MyUSIS. ¿Cómo le avisan? El G1145. Debe ser la G1145 donde agregue el número de teléfono, donde agregue el correo electrónico y puedan notificarle. Llenar el formulario I-129F. Es obvio, ya lo vimos. ¿Cuál es el formulario I-129F? Debe estar llenado. Hay algunas partes que no va a ser necesario. Así que llene la documentación que... Perdón. Llene las casillas que necesite el formulario. Y 94. Es decir, si la persona tiene visa, debe especificar respecto a su viaje a Estados Unidos. Traducciones certificadas. Hay documentos que se van a traducir. Como la carta de soltería, acta de nacimiento, documentos civiles específicamente. Formulario para pagar con tarjeta de crédito o cuenta cheque. Preste mucha atención. La mayoría se confía y no tiene su cuenta cheque. En Estados Unidos, el ciudadano recuerde que tiene que vivir en Estados Unidos o hacerlo por medio de una persona que lo haga. O con tarjeta de crédito. Y debe llenar el formulario de tarjeta de crédito específicamente para ello. Ok. Ahora sí, vamos a la otra página del formulario. ¿Dónde presentar la solicitud? Ok. Aquí usted puede ver las entregas postal en Estados Unidos o entregas por FedEx y DHL. Entonces, aquí ya tiene dos medios de envío para que usted decida dónde lo hace. Pero sí, es importante. Si usted envía la solicitud desde otro país, puede hacerlo el paquete. O lo puede enviar directamente desde Estados Unidos. Pero visualice la disponibilidad de entrega de acorde de donde usted envía el paquete. ¿Cuáles son las condiciones donde yo puedo pedir una visa K-1? Te quedaste hasta el final y esto es importante. Uno, parejas del mismo sexo. En muchos países no se pueden casar parejas del mismo sexo. La visa K-1 es la puerta a la oportunidad. Dos, parejas donde hay hijos mayores de 18 años, pero no más de 21. Es decir, quieren incluir al hijo, pero un padrastro no podría pedirlo. Entonces, esta segunda opción es la oportunidad. Y tres, donde quieran tener un matrimonio hermoso, bonito, jóvenes, cristianos, que quieran tener esa experiencia en Estados Unidos. Hay mucha gente, por ejemplo, de iglesias como la de Jesucristo de los Santos en los últimos días, que quiere sellarse, casarse en un templo de los Estados Unidos, así le dice. Entonces, es una bonita oportunidad. ¿Por qué yo no doy en recomendación la visa K-1? Porque es una visa que pagas doble. Pagas primero por el proceso de visa K-1 para llegar a Estados Unidos, lo mismo que una residencia, y pagas por el proceso para el ajuste de estatus en Estados Unidos. Es decir, pagas el doble. Por eso siempre digo, es mejor casarse que quemarse. Si tú te casas, solo pagas un proceso y llegas con un green card. Sin más nada que agregar, señores, suscríbete al canal. Vamos a estar manteniéndote al día y enseñándote al máximo de inmigración. ¡Bendiciones!